Cuando se trata de la suplementación deportiva, siempre vamos a encontrar de todo tipo de opiniones. Vamos a utilizar el ejemplo de los aminoácidos ramificados. Que si los aminoácidos ramificados son buenos o no son del todo buenos, que si son necesarios o no. La forma como yo explico si los aminoácidos ramificados son buenos o no es la siguiente. Cuando nosotros construimos un edificio, si nosotros vamos a construir un edificio, necesitamos un arquitecto para que diseñe el edificio. Un ingeniero para que haga la elección de los materiales y cómo se va a hacer todo, cómo se va a construir todo. Y obviamente un maestro de obras para que pueda guiar a los peones a construir este edificio. Si nos falta un arquitecto, hipotéticamente hablando, pues estaríamos cortos. ¿Se podría hacer la obra de igual manera? Claro, se podría efectuar la obra, pero probablemente nos haría falta el talento del arquitecto. Si no estuviera el ingeniero, ¿podríamos levantar la obra? ¿Es posible que se pueda levantar la obra? Si ponemos en combinación la experiencia del arquitecto y la experiencia del maestro de obras, es posible, dependiendo de cuánta experiencia en cuestión de años tengan. Cuando se trata de los aminoácidos ramificados, que son los tres esenciales, lucín, isolucín y valín o valina. Estos tres aminoácidos son ramificados porque vienen juntos. Ahora, estos son parte de los 20 aminoácidos. Son parte de los aminoácidos que ya obtenemos de la leche, de los huevos, de las carnes blancas y rojas. Entonces, esto dicen las personas, ¿por qué debería yo utilizar aminoácidos si ya los estoy obteniendo de la proteína? Ok, pues vamos a suponer que tiene sentido y tiene razón la persona. Ahora, vamos a poner a los aminoácidos de la siguiente manera. Lucín, isolucín y valín los vamos a comparar a ese ingeniero, arquitecto y maestro de obras. ¿Por qué? Porque son los aminoácidos más importantes. Es casi que los que les indican a los demás cómo tienen que hacer su trabajo. Ahora, si nosotros ya tenemos los aminoácidos ramificados porque vienen dentro de los 20 aminoácidos, vienen ya en nuestra alimentación, ¿por qué deberíamos agregar más aminoácidos? Bueno, si nosotros ya tenemos, bueno, un arquitecto, un ingeniero y un maestro de obras para poder crear nuestro proyecto, ¿por qué deberíamos de tener más? Bueno, no necesariamente tenemos que tener más o deberíamos tener más. No es necesario, ¿correcto? Pero, ¿qué tal si por casualidad tres de los peones son lo mismo? Uno es un arquitecto, otro es un ingeniero y otro es un maestro de obras. Y da cierto aporte a la construcción del edificio, casualmente. ¿Qué tal si tal vez el dueño también es un ingeniero y tal vez tiene una hija que es arquitecto? A lo que quiero llegar es, ¿qué tal si podemos multiplicar los ingenieros, los arquitectos y los maestros de obras? Vamos a construir un edificio mucho mejor, mucho más planificado, con menos errores, probablemente más bonito, más duradero y va a ser un mejor edificio, ¿correcto? Porque vamos a tener muchos arquitectos, muchos ingenieros y muchos maestros de obras y luego los peones. Sabemos que los peones hacen el trabajo, pero son los tres primeros los que se encargan de mandar lo que se va a lograr. Lo mismo funciona con el cuerpo. Si nosotros tenemos acceso, tenemos disponibilidad, si nosotros tenemos el poder adquisitivo para tener unos aminoácidos ramificados, úselos, úselos porque es un aporte extra. Vamos a agregar más ingenieros, arquitectos y maestros de obra. Úselos, pero que no vaya a afectar su bolsillo, que usted no tenga que sacrificar otra cosa más importante probablemente de su alimentación por comprar aminoácidos ramificados. No, porque ya están en la proteína. Entonces, ¿son necesarios? No, pero que ayudan. Claro, como también hemos puesto el ejemplo muy famoso de que para correr no necesitamos zapatos. Pero la verdad es que se siente muy bonito correr con unos tenis para eso mismo, para correr. Ayuda. Así que no son necesarios, pero pueden ser utilizados. Y esto aplica en todos los suplementos. Todos los suplementos que acaban de leer, todos los suplementos de los que acaban de aprender, son los suplementos más utilizados. Y muchos de ellos son muy aceptados, como la creatina, obviamente, pero muchos de ellos tienen todavía muchas dudas las personas. ¿Ok? Mi recomendación a nivel profesional es exponer a la persona que no los necesita, pero que si los incluye, va a ser de beneficio. Uno. Y dos, mi opinión como persona, yo les digo, a mí me funcionan. Yo los utilizo, a mí me funcionan. Y la mayoría de clientes que yo tengo que los utilizan, les funciona, pero hay que primero saber si los podemos adquirir sin lastimar los alrededores. Es decir, sin que nosotros estemos afectando nuestra economía por otro lado. ¿Ok? Se los dejo por ahí entonces. Continuamos.